En la antigüedad, el vinagre de vino tinto sirve como papel significativo en diversas culturas, marcando un capítulo esencial en la historia de la gastronomía y la conservación de alimentos. Su origen se remonta a civilizaciones antiguas, donde la fermentación accidental de bebidas alcohólicas, como el vino, condujo al descubrimiento del vinagre. La producción de vinagre en general data de hace más de 5.000 años, y se cree que los babilonios fueron pioneros en este proceso. El hallazgo del vinagre fue, en gran medida, un accidente, resultado de dejar el vino o la cidra expuesta al aire durante periodos prolongados. Esta exposición al oxígeno permitía la acción de las bacterias acetobacter, que convertían los azúcares presentes en el líquido en ácido acético, dando lugar al vinagre. En la civilización romana, conocida por su devoción al vino, tanto el vinagre de vino blanco como el de vino tinto eran apreciados. Utilizaban estos vinagres en la cocina y también para preservar los alimentos. Durante la Edad Media en Europa, el vinagre se convirtió en un componente esencial en la cocina, sirviendo como conservante y condimento. Su versatilidad y capacidad para realzar el sabor de los alimentos hicieron que fuera un elemento fundamental en la preparación de platos cotidianos. Con la llegada del Renacimiento, se perfeccionaron las técnicas de producción de vinagre. Aunque el vinagre de vino tinto no era tan predominante como el de vino blanco en algunas regiones, continuó desempeñando un papel importante en la tradición culinaria. Durante esta época, el interés por la gastronomía y las artes culinarias se intensifica, llevando a una mayor exploración de sabores y métodos de preparación. A medida que avanzaba la historia, el vinagre de vino tinto seguía siendo un ingrediente apreciado en la cocina. Su uso se expande por diversas culturas y regiones, adoptando variaciones en la preparación y aplicaciones culinarias. En la actualidad, el vinagre de vino tinto continúa siendo un elemento esencial en la cocina contemporánea, utilizado para aderezar ensaladas, marinar carnes y realzar el sabor de una variedad de platillos. Su rica historia refleja la evolución de la gastronomía a lo largo de los siglos y su capacidad para adaptarse a las preferencias cambiantes de las distintas épocas. En la civilización romana, el vinagre de vino tinto es un papel integral en la culinaria y la vida cotidiana. Los romanos eran conocidos por su amor al vino, y el proceso de fermentación que transformaba el vino en vinagre fue una práctica conocida y apreciada en su sociedad. Durante esta época, que abarcó desde el 753 AC hasta el 476 DC, el vino era una bebida común en la mesa romana. Sin embargo, dado que el vino podía estropearse con el tiempo, los romanos encontraron una manera ingeniosa de aprovechar esta transformación natural al vinagre. Este proceso no sólo proporcionaba una solución práctica para la conservación del vino, sino que también resultaba en un condimento sabroso y versátil. El vinagre de vino tinto en la civilización romana era utilizado en diversos aspectos de la cocina. Los romanos lo empleaban para realzar el sabor de sus alimentos, ya que el carácter ácido del vinagre aportaba una dimensión adicional a los platos. También era un elemento crucial en la conservación de alimentos, ya que su acidez ayudaba a preservar y prolongar la vida útil de ciertos productos perecederos. Además de su función en la cocina, el vinagre de vino tinto tenía aplicaciones en la medicina romana. Los antiguos romanos creían en las propiedades terapéuticas del vinagre y lo utilizaban con finos medicinales. Se pensaba que el vinagre tenía propiedades antibacterianas y antisépticas, y se usaba para tratar diversas dolencias y mejorar la salud. La producción de vinagre en la civilización romana era una práctica conocida y difundida. Los agricultores y viticultores romanos probablemente descubrieron que, si dejaban el vino expuesto al aire durante un tiempo, éste se convertiría en vinagre. Aunque el vinagre de vino blanco era más común, el vinagre de vino tinto también tenía su lugar en la mesa romana, ofreciendo una alternativa con matices de sabor más ricos. En resumen, el vinagre de vino tinto en la civilización romana representaba una fusión de tradición, necesidad de práctica y aprecio por la gastronomía. Su presencia en la mesa romana ilustra la ingeniosidad de esta antigua civilización para aprovechar y transformar los elementos básicos de su entorno, enriqueciendo así su experiencia culinaria y cultural. Durante la Edad Media, el vinagre de vino tinto continuó desempeñando un papel crucial en la vida cotidiana y en la gastronomía de las poblaciones europeas. Este periodo, que abarcó desde el siglo V hasta el siglo XV, fue testigo de la persistencia y adaptación de las prácticas culinarias, y el vinagre, incluido el de vino tinto, fue un componente esencial en la cocina medieval. En la Edad Media, el acceso a los alimentos frescos y la preservación de estos se volvieron desafíos significativos. El vinagre se convirtió en un aliado invaluable para abordar estos problemas. La acidez del vinagre no sólo realzaba los sabores de los alimentos, sino que también actuaba como conservante natural, ayudando a prevenir la descomposición y prolongando la vida útil de frutas, verduras y carnes. En los monasterios medievales, donde se practicaba la elaboración de alimentos y bebidas, el vinagre de vino tinto era un elemento clave. Los monjes desarrollaron técnicas para producir vinagre de alta calidad, y éste se utilizaba en la preparación de platos monásticos, así como en la elaboración de medicamentos y brebajes curativos. Además de su uso práctico en la conservación de alimentos, el vinagre de vino tinto también se incorporaba a diversas recetas. Su sabor característico añade profundidad y complejidad a los platillos, convirtiéndolos en un condimento apreciado en la cocina medieval. Los banquetes y festines de la nobleza medieval a menudo incluían platos sazonados con vinagre, mostrando la diversidad de aplicaciones culinarias de esta sustancia. El vinagre, en general, también tenía connotaciones simbólicas en la Edad Media. Se asociaba con la dualidad del sabor agridulce, que reflejaba las vicisitudes de la vida. Asimismo, se le atribuían propiedades medicinales y se utilizaba en remedios populares para aliviar dolencias y mejorar la salud. A medida que avanzaba la Edad Media, las rutas comerciales se expandían y las influencias culinarias se mezclaban. Esto llevó a la diversificación de los tipos de vinagre disponibles, incluyendo diversas variedades de vinagre de vino tinto que se producían en distintas regiones. Durante el Renacimiento y la época moderna, el vinagre de vino tinto continuó evolucionando en su importancia cultural y culinaria, reflejando cambios en la sociedad, la tecnología y las preferencias gastronómicas. Estos periodos, que abarcaron aproximadamente desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII y desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX, respectivamente, presenciaron una mayor sofisticación en la producción y uso del vinagre. En el Renacimiento, la exploración de nuevos territorios y la expansión del comercio llevaron a un intercambio más amplio de ingredientes y técnicas culinarias. El vinagre de vino tinto, junto con otros tipos de vinagre, se convierte en un ingrediente común en la cocina de la época. Los chefs renacentistas experimentaron con diversas combinaciones de sabores, y el vinagre se utilizaba tanto como condimento como en la preparación de salsas complejas. La época moderna vio avances significativos en la producción de vinagre. La revolución industrial trajo consigo mejoras en la fabricación y envasado de alimentos, lo que influyó a la disponibilidad y accesibilidad del vinagre para las masas. Se desarrollaron métodos más eficientes para la producción a gran escala, permitiendo que el vinagre estuviera disponible en cantidades mayores y precios más excesivos. En este periodo, el vinagre de vino tinto siguió siendo un componente esencial en la cocina de diversas culturas. Fue utilizado para realzar el sabor de platos tradicionales y también como parte de nuevas creaciones gastronómicas. Su versatilidad se expande más allá de las fronteras europeas, llegando a influir en la cocina de otras regiones del mundo a medida que las interacciones globales aumentan. Durante la época moderna, también se consolidaron las técnicas de fermentación y acetificación, permitiendo un control más preciso sobre la producción de vinagre. Aparecieron diversas variedades de vinagre de vino tinto con perfiles de sabor más refinados, adaptándose a los gustos cambiantes de la época. Los avances en la investigación científica también contribuyeron a una comprensión más profunda de los procesos de fermentación y acetificación, mejorando la calidad y consistencia del vinagre producido. En resumen, durante el Renacimiento y la época moderna, el vinagre de vino tinto continuó su viaje desde ser un condimento esencial en la cocina hasta convertirse en un elemento más refinado y accesible para un público más amplio. Su evolución reflejó las transformaciones sociales, tecnológicas y culinarias de estos periodos, consolidando su estatus como un componente esencial en la mesa y en la cultura alimentaria. El vinagre de vino tinto ha desempeñado un papel distintivo en la cocina a lo largo de la historia, y su versatilidad lo ha convertido en un ingrediente apreciado en diversas culturas culinarias. En la actualidad, su uso contemporáneo refleja tanto su herencia histórica como la creatividad de los chefs y cocineros modernos. Históricamente, el vinagre de vino tinto ha sido un elemento crucial en los aderezos para ensaladas. Su acidez y sabor característico aportan una dimensión única a las mezclas de aceite y vinagre, realzando los sabores de las verduras y otros ingredientes. Esta aplicación ha perdurado a lo largo del tiempo y sigue siendo una forma popular de incorporar este tipo de vinagre en la dieta diaria. En la cocina mediterránea, el vinagre de vino tinto se utiliza en la preparación de salsas y marinadas. Desde la clásica salsa balsámica hasta adobos para carnes, este tipo de vinagre añade profundidad y complejidad de sabor a una variedad de platos. En la tradición francesa, se ha utilizado en la preparación de mostazas y también como ingrediente en la técnica de deglaseado, donde se aprovecha el vinagre para desglazar los jugos y sabores pegados en el fondo de la sartén después de cocinar carne. En la actualidad, el vinagre de vino tinto también se ha convertido en un elemento común en la cocina moderna de fusión. Los chefs experimentan con combinaciones de sabores, incorporando este tipo de vinagre en platos que van más allá de las fronteras culinarias tradicionales. Desde aderezos para tacos hasta platos asiáticos contemporáneos, el vinagre de vino tinto agrega un toque distintivo a la experiencia gastronómica. Además de su uso en ensaladas y salsas, el vinagre de vino tinto ha encontrado su lugar en la repostería moderna. Algunos chefs utilizan este vinagre en la preparación de glaseados y reducciones que complementan postres como fresas, chocolate y helados, ofreciendo una dimensión ácida y equilibrada a los sabores dulces. El vinagre de vino tinto es conocido por su sabor característico y su versatilidad en la cocina, pero en términos de propiedades nutricionales, es importante tener en cuenta que el vinagre es bajo en calorías y no proporciona grandes cantidades de nutrientes esenciales. Aunque las tablas nutricionales específicas pueden variar según la marca y la región de producción, a continuación se proporciona una descripción general típica para 100 mililitros de vinagre de vino tinto. Tabla nutricional, aproximada para 100 mililitros. Calorías, alrededor de 20 a 30 kilocalorías. Proteínas, menos de 0,1 gramos. Grasas, menos de 0,1 gramos. Carbohidratos, menos de 1 gramo. Azúcares, menos de 0,1 gramos. Fibra, menos de 0,1 gramos. Sodio, alrededor de 5 a 10 miligramos. Es importante señalar que el vinagre de vino tinto contiene ácido acético, que es el componente principal responsable de su sabor agrio. Además de sus propiedades organolépticas, el ácido acético ha sido objeto de investigaciones que sugieren posibles beneficios para la salud. Por ejemplo, se ha asociado con la capacidad de ayudar en la digestión y posiblemente mejorar la sensibilidad a la insulina, aunque se necesita más investigación para confirmar estos efectos. Además, el vinagre de vino tinto puede contener pequeñas cantidades de antioxidantes y polifenoles, que son compuestos que pueden tener efectos beneficiosos para la salud. Sin embargo, la cantidad de estos compuestos puede variar según la calidad del vino utilizado en la producción del vinagre y el proceso de elaboración. En general, aunque el vinagre de vino tinto no es una fuente significativa de nutrientes, su bajo contenido calórico y la presencia de ciertos compuestos pueden hacerlo un condimento interesante en una dieta equilibrada. Como con cualquier alimento, se recomienda consumirlo con moderación y como parte de una dieta variada y saludable.